¿Pero te has dado cuenta que el Dota en estas medallas, o sea, con gente que sabe más, es diferente? ¿Son conscientes de lo que han hecho mal, no? Asco, así, asco, feo, horrible. No, está huevón, yo mejor me pongo a jugar mi Dota, mi medalla. Pero no, acá hay mucha diferencia, pues. Yo les dije, Tsunami no estaba listo para estos juegos. Habrá ganeado decente, pero de ahí en adelante se perdió mucho en la partida. Bueno, porque tú tienes que ver no solamente tu línea P-Tsunami. Acá en medallas altas tienes que sacar tus niveles antes. Si no sacas 6 antes, eres inútil en el juego. Por más bien que hayas laneado, si no llegas al 6, no aportas nada. El árbol igual, lo mismo. El árbol sin 6 no hace nada. Entonces yo no, el off no puede jugar porque sus soportes están sin niveles, mira. Tsunami sacó 6 al 15 y el árbol al 6. Y yo al 15 tenía Mekans y Capucha de Antimagia. Ahora, yo los llamé para pushar abajo, ¿se acuerdan? Les dije, tengo brujas, Tsunami bajas. ¿Se acuerdan? No. Tsunami. Sí, sí. Ya. Ahí era para mechar, porque yo tenía brujas y contigo y el árbol y el Puck podíamos mechar abajo. Pero cada quien hizo lo que quiso y no me escuchó. Ahí hubiéramos ganado la mecha. Porque ellos contestaron 4 y mi equipo solamente tenía el árbol. Y Tsunami y el Puck me mandaron a la mierda. Entonces ahí el Puck perdió oportunidad para matar porque todos estaban yendo contra mí. Y Tsunami perdió oportunidad para sacar niveles. Puta y la naga. ¿Qué? Lo que pasó ahí es que yo estaba yendo ya por el portal y el Puck bajó a matar a la Legion. Entonces al querer matarlo yo tuve que regresarlo. Y ahí ya perdí el tiempo para ir a bajar. Ya mira Tsunami. Te lo voy a mostrar. Porque vean que no estoy hablando huevadas. Aquí el Dota se basa en objetivos Tsunami. Fuera de que tengas tu héroe y metas poderes el Dota son objetivos. El que tenga la visión más clara de los objetivos es el que tiene la primera jugada. La línea es lo de menos. Todos acá saben lanear. El problema es este mira. Yo saco nivel 6. Y estoy fuerte. Y en este momento yo llamo al Puck. Puck te peas abajo. Yo veo el Puck. Le falta casi nada para el 6. El Puck te pearía abajo conmigo. Pusharíamos eso. Sacaría nivel 6 el Puck aquí. El árbol bajaría caminando. Y Tsunami te pearía. Yo los llamé acá. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que hace esto? Porque la Naga no puede lanear contra la Legion. Y yo les dije. La Naga no le va a ganar a la Legion. Pero la Naga puede farmear. Entonces la Naga una vez tiene Power 3 ya puede emigrar a la jungla y defender Tier 1. Pero Tsunami no entiende esto porque no juega a esta velocidad. Entonces checa. Baja el árbol. El árbol fue el único que me hizo caso. El Puck le llegó al pinche lo que yo dije. Porque cuando tú tienes una bruja. La bruja cuando llega a 6 pushea. Y eso es lo que tú deberías de saber. Entonces es una oportunidad para que tú puedas venir a mi línea. Pero mira lo que haces. Pierdes una oportunidad acá. Porque yo estoy pusheando. Y ellos en verdad se preparan para contestar esto. Mira. Techie es preparado para contestar. Pugna. Phantom. Y Sky Tepea. Y mi Puck. Se va a matar a una Legion. O intentar matar a una Legion. Dime tú. ¿Qué es más importante en el juego? La Torre. Exacto. El Dota se gana por objetivos. Y. Entonces. Ellos están defendiendo correctamente. Y nosotros estamos atacando mal. ¿Qué prefieres tú? Matar a la Legion. Y que tu Naga tenga una línea más free. Al minuto 7 con 30. O matar a la Phantom. Y pushar su tier 1. Obviamente. Tú quieres matar a la Phantom. Porque la Phantom. Pongámoslo en ajedrez. La Phantom es la reina del juego. Y la Legion es el alfil. ¿Tú prefieres matar a la reina o al alfil? Obviamente. Prefieres matar a la reina. Entonces. ¿Por qué desperdiciarías esta oportunidad tan grande. En donde tu alfil. Que soy yo. Está tan fuerte. Y lo dejas morir. Y la reina y todos demás. Le sacan la mierda a tu alfil. Ya pues. Acá es la jugada incorrecta. Del Puck. Y de Tsunami. Y yo los llamé. Y. Si ellos no hubieran hecho nada. No hubiera pasado nada. Pero como ellos sí contestaron. Se fue a la mierda. Al final. Ni mataron a la Legion. Ni siquiera pushamos abajo. Esto ya es un pierde. Porque la bruja. Ya no tiene 6. Y si bruja sin 6. No sirve. Y ahora. Ya es minuto 10. Tsunami nivel 4. El árbol nivel 4. ¿Cómo hacemos acá? O sea. Yo no puedo jugar con ustedes. No me sirven. Minuto 11. Nivel 5. Nada. O sea. Y esta es una línea free. La Phantom puede. La naga junglea. Y el árbol tomaría la línea. No sé cuánto antes. Pero la tomaría. Para llegar al nivel 6. Mientras que ellos tienen. Techies al 6. Hugna al 6. ¿Y saben por qué ellos tienen nivel 6? ¿Alguien puede acertar con eso? Porque dan. Se mataron. Exacto. Porque ellos hicieron la jugada correcta. La jugada correcta para ellos es. Defendemos la línea de la bruja. Porque la bruja a nivel 6 pushea. Entonces la matamos. Y la bruja no tiene impacto. Y yo estaba a nivel 7. Obviamente ellos van a sacar más niveles. Entonces. ¿Qué significa? Si ustedes se quedan hueveando en sus líneas. No van a subir niveles. Tienen que saber mover el juego. Y saber. Qué hacer. ¿No? Entonces acá ya estamos en desventaja. Y de aquí en adelante. Ya son. Son todas tonterías. Pues ¿no? El Pug muriendo por el mapa. Tontamente. No sabe pushar líneas contra Legion. Estás jugando contra una Legion. Que la primera que te ve te mata. Entonces. Tú no quieres. Mostrarte tanto tiempo. Tú quieres meter tus poderes y salir. Meter tus poderes y salir. Segunda, primera. Face shift. Desapareces. Y todo bien. Puta. Acá nos. Acá me echamos bien. Pues ¿no? Porque es el combo de la nada. Pero aquí también se pueden dar cuenta. ¿No? ¿A quiénes prefieren matar a ustedes? Bueno. La función normal. Yo siempre voy a querer matar a la Phantom. Porque es el más importante ¿no? Del juego. Me conviene que la Phantom esté más débil. Ya. Después ya solamente hemos muerto. O sea. Pero quiero que. Ahí por ejemplo profesor. En esa jugada. El. El Pug entró a Mele. Contra la Legion. Cuando se podía morir. Sí. El Pug ha jugado una desgracia. Un pésimo. Pésimo. El Pug ha jugado pésimo. Así. Del 1 al 10. Puta. Un 2. Pes huevón. Porque mira su score. 0-10. 0-11-10. Es un score apestoso. O sea. Bien. Muy. Muy tonta. Muy ingenua ¿no? Para farmear. Las buenas Nagas Sirens. No te van a mandar pues. La verdadera Naga a la línea. Sino que te van a enviar las copias. Y la verdadera Naga está farmeando súper segura. El árbol jugó bien la línea. Pero jugó mal en general el juego. Bueno. Tampoco es que podía ser mucho. Jugó normal. Creo que el árbol es el que jugó más decente la verdad. Entre todos los demás. Puta Tsunami también es una desgracia. Pero Tsunami ¿qué te voy a decir? Porque tú eres cruzadito. Pero te has dado cuenta. Que el Dota. En estas medallas. O sea. Con gente que sabe más. Es diferente. Nadie se queda farmeando en su línea. Si no al toque ellos se van a regrupar. Y te van a presionar. Pasa la plata nomás. Por eso te dije. Tu lente no te sirve Tsunami. El profesor siempre paró perdiendo por piquear put GHC. Como se se me dice miso malo. Ya es imposible jugarlo a HC. Mira que una guía de pez ya. No seas pendejo. Un love y más profundo. Un love y más. No cabrón. Hasta acá yo. Yo ya cumplí ya mi deber. Y yo ya les di la oportunidad para jugar. Ya jugaremos otro día. Solamente tomen conciencia. De lo que han hecho mal. Nada más. Están conscientes de lo que han hecho mal. Si quieren veamos. Yo quiero ver la perspectiva del Puck. Para que vean que gracioso es. Porque. Todas las. Es que es un. Ya no voy a negar. Que es un juego difícil de Puck. Ok. Es un juego difícil de Puck. Pero es Puck nivel 30. Entonces tiene que saber pelear. Pues con. Contra esta clase de enemigos. No puede sobreextenderse. Cada sobreextensión del Puck. Simboliza muerte. Muerte inmediata para el Puck. ¿Quién se muere? ¿Cuántas muertes va? Dos. Normal. Pero en. En el juego se queda muy muy mal. Acá yo estaba comiendo pinga. Porque los supportos no tenían nada de niveles. Y no me servían. No podía hacer nada. Ya hasta aquí. Normal. Es retroceder. Y. Esperar. ¿No? Habilidades que joden el juego del Puck. Duelo de la legión. El totem del Puck no puede ser. Y demás habilidades. ¿No? Acá yo aguanto. Aquí el Puck lo que tiene que hacer. Es esperar. Entre árboles. Esperar que alguien. Cruce la línea. Y desgastar. Su principal objetivo es el Puck na. Porque mira sus citas. Es muy débil. Y aparte el Puck na evita que lo que. Que pueda matar a alguien. Porque cura mucho. Ahí. Tsunami usó mal. Tío usó bien. Ya digamos que lo usó bien. Porque inmovilizó tres. ¿Cómo metes a matar el Puck? Ah. Se taggeó a Mele. Sí. El Puck metió mal a Orbe. ¿Por qué la metió para adelante? Nada. Nada. Y luego se paga para atrás. No. Es que ahí. Él por ejemplo. Tiene que reconocer. De que. No va a matar. O sea. No hay forma de que él mate. Y que. Metiendo a Orbe va a matar a alguien. No va a matar a nadie. Porque el Puck na tiene Tranquil. Y el Tekki tiene mucha vida. Entonces. Él no va a matar a metiendo Orbe. Así. ¿No? Él necesita. Niveles. Con nivel 8. No va a matar a nadie. Una pelea mala para el Puck. Y él le hizo larga. Y haciéndola larga. Él no va a matar a nadie. ¿En qué otro momento más se muere? Ya. Smoke. Acá hay una jugada. Creo. Ya. Acá matamos un par. Excelente. Ya. Matamos más. Excelente. Porque la jugada es con la bruja. La bruja. Se hace para tanquear. Porque quiere que le metan poderes. Para que el Puck juegue más cómodo. Pero en qué momento se vuelve a morir. Pero mana. No pe. ¿Cómo va a estar así de mana? O sea. Hay una pelea. Y el Puck tiene. Casi menos de 300 de mana. ¿Cómo es eso? Sabes que eso es malo, ¿no? Sí, bro. Porque pierdes oportunidad de kill. O sea. Estas peleas. Son las que tú necesitas. Y es buena para ti. Porque yo estoy adelante. Yo siempre. O bueno. Lo normal. Es que alguien dé la cara, ¿no? Normalmente es el off. Yo siempre voy a estar adelante. Pero mira. ¿Cómo aprovechas tú esta oportunidad? Con 300 de mana en el bolsillo. Y eso que te metí grebas, ¿ah? Mira. Mira, mira. Observa. ¿What? ¿Por qué chucho? No tiene arma. Porque la usó para llegar. Ay, no. Ay, caos. O sea, tú sí eres pendejo. O sea. No sé. No sé. Que también. ¿Dónde estaba él antes? ¿No es mejor tepear? Estaba muy atrás. Pero ¿no es mejor tepear? O sea. Le sale más rentable. Hay una pelea abajo. Y tiene tepepes. Claro, pero. Si había tiempo para llegar ya. Pero esto es mega básico. O sea. Cualquier huevón que tenga dos dedos de frente en Dota. Sabe que no puede tener menos mana, ¿no? 80%. 70%. No debería tener tan poca mana. Porque no pelea bien, pues. Le huevón con 250 de mana viene a pelear. Y encima ni siquiera tiene todas sus habilidades listas. Usa la orbe. La orbe la usa para llegar. Cuando puta. El tepe tepe te sale más rentable. Entonces te quedas farmeando. Te pegas y me echas. El primer ataque es con Kanto. De ahí le sigue el tsunami con Glimpse. Y de ahí le sigue el árbol. Entonces cuando muere alguien. Ellos van a querer escapar. ¿Cierto? Ahí es cuando entra el poca. ¿Pero qué hacemos con un poca que no entiende eso? Entonces él no entiende su orden de entrada. ¿Qué pensabas, toca? Bueno. Este. Quería habilitar más la mecha. Pero ahora. ¿Ves? Lo estás escuchando. Quiere habilitar más la mecha. Pero estamos. Estamos diciendo. O sea. Yo sabía. O lo que es. Lo que es en este juego. Es que. No necesitamos el poca a la primera. Necesitamos el poca a la segunda. A la tercera. A la tercera entrada. Entonces. Su idea. Es equivocada. Por lo tanto. Está en un. Una mala situación y posición. ¿Qué tengo que hacer acá? Ni siquiera me di cuenta de eso. Como yo vi poca nivel 30. Y dijo. Esto debe saber lo que tiene que hacerlo. Tampoco me ha preguntado. Pero te juro que recién veo. Y veo que tiene 0 kills. Y 11 muertes. Pes weón. Y eso me dice. Que no sabías. Ni mierda del juego. No. Yo. Yo estaba muy confiado. De que. Putas. Tenía Puck. ¿No? Y esto. Mira. Checa. Eso ha metido. Orbe. Nada. Así no se pushea la línea. ¿Qué mierda es eso? Cuando estás jugando contra Legion. Así no se pushea. Tú avanzas entre árboles. Incluso. Profesor. Cuando ahí. Antes que le entrara a él. Le dije. Hay war. Le dije. Porque ya. No hay war. Tsunami. No. No. Pero unos minutos antes. Ya la habían matado a usted. Ahí. En ese mismo sitio. Claro. Pero no importa si hay o no hay war. Tsunami. Simplemente. La jugada correcta es. Él camina entre árboles. Mete segunda. Mete primera para atrás. Usa su phase shift. Y se larga. Y no pasó ni mierda. Él puede seguir haciendo eso. Una y otra vez. Pero él pushea la línea. Como si. Como si no sé. Como si no existiera. Nervos en su entorno. Como si no existiera. Una Legion con Daga. Y más 100 de daño adicional. A ver. Esta otra pelea. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué muere? A ver. Mira. Si está tan ordenado esto. Ya. Qué chucha. Tsunami no tenía ulti. Pero. Nuevamente. ¿No? Es la misma idea equivocada. Él quiere armar. Pero no necesitamos. Alguien que arme. Necesitamos. Que el push entre de segundo. De tercera. Ahí mira profesor. Si el push hubiera silenciado. Dinero gratis. Pasa la plata nomás. Justo cargaba. Ya casi. No. Son ocho tsunami. ¿Qué va a cargar? Mira. Mira lo que le hace el techis. Perdón. Porque. No está en el orden indicado. ¿No? No está lleno los targets indicados. Aquí la jugada correcta. Era. Que el push. Simplemente. Golpea al pugna. ¿Dónde está el pugna? Está acá. Entonces. El push tenía que estar aquí. Aquí. En ese lugar. Porque. Estamos viéndolos. Legion. Phantom. Techis. Los estamos viendo. Porque. Pues estamos acá. ¿No? Pero. Él está pegándole al techis. Pues. Y tú sabes que tú no puedes matar al techis. ¿No? Porque él tiene la segunda habilidad. Tiene el taser. Taser. Teaser. Reactive taser. El taser tiene. Entonces no lo puedes matar. Claro. Acá el pug ya no significa nada en esta partida. Al principio podía hacer algo. Pero. No. Él ni siquiera sabía que tenía que matar al pugna y al sky. A estos dos. Comprometerlo siempre en las peleas. Silence. Orbe. Face shift. Te escondes. Orbe. Face shift. Te escondes. Te muestras cuando ellos ya están en pierre. ¿No? Cuando han muerto uno o dos héroes. Ahí te muestras. Ahí te muestras. Ahí te muestras. Ahí te muestras.